¡Suscríbete al canal! Esta es la versión 3B, pero si te vas a comprar una, hazte con la versión 4B que tiene una CPU, memoria RAM y Bluetooth mejorados. También necesitarás una carcasa, una fuente de alimentación, un cable HDMI, la tarjeta microSD que hará la función de disco duro y, como no, un buen mando. Una de las mejores cosas de Raspberry es que es muy personalizable. Puedes montarla con la carcasa oficial o con un artesanal como esta. Se trata de una réplica de la Super Nintendo que llegó a Europa. También puedes utilizar una réplica del mando, o uno como este, o este, o este, o este. Por cierto, si quieres ojear alguna guía con los mejores periféricos gaming, puedes ir a Google y buscar la guía del mando. Aquí encontrarás las selecciones de los mandos top de cada plataforma. También hay juegos, gafas de realidad virtual y alguna que otra fricada en el blog. Dicho esto, seguimos. El montaje es muy sencillo. Como ves, la carcasa oficial no necesita tornillos. Simplemente tenemos que desacoplar las piezas, encajar la Raspberry, volvemos a montar la carcasa, conectamos el HDMI, la alimentación, el mando, introducimos la SD y ya estaría. Una vez montada, toca instalar el sistema operativo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Raspberry y en la sección Software descargamos Raspberry Pi y Mager. Pinchamos en Operating System. En la sección Emulation and GameOS elegimos RetroPie y después la versión compatible con nuestro modelo de Raspberry. A continuación, seleccionamos la unidad de tarjeta microSD y el programa descargará RetroPie y lo instalará en la tarjeta. Seguramente te hayas fijado en que hay otro sistema operativo de emulación. Nosotros hemos elegido a RetroPie porque funciona de maravilla y tiene un gran soporte de la comunidad. Con RetroPie instalado en la tarjeta ya podemos hacer el primer encendido. Lo primero que nos encontramos es el mensaje de bienvenida que no es otro que el mapeo del mando. Es un proceso bastante intuitivo. Con la consola funcionando y el mando operativo es hora de cargar los ROMs. Hay varias formas de hacer esto. La más sencilla es con un pendrive en formato NTFS o FatTrainRey 2. Lo que tenemos que hacer es crear una carpeta y llamarla RetroPie, en minúsculas. Expulsamos el USB y lo conectamos a la consola que habíamos dejado encendida. Ahora esperamos a que el LED verde deje de parpadear. Después volvemos a conectar el USB en el PC y vemos que se han creado unas cuantas carpetas. Tantas como plataformas disponibles. Copiamos cada ROM en la carpeta de su plataforma. El Sonic en Mega Drive y Super Nintendo World en SNES. Expulsamos el pendrive, lo volvemos a conectar a la consola y esperamos por segunda vez a que el LED deje de parpadear. Por último pulsamos Start, reiniciamos el sistema y ya tenemos los juegos instalados. Si quieres dejar tu consola arcade Laika Pro, hay una función muy guapa de RetroPie que no podíamos pasar por alto, el Scrapping. Conectamos la consola a Internet. Por Ethernet siempre mejor. Pulsa Start, elige la opción Scrapper, la base de datos de GamesDB y dale a Scrap Now. Después deja Only Missing Image y que el usuario decida en caso de tener varias opciones. Lo que hace esta función es añadir automáticamente a todos nuestros juegos la carátula y la descripción con el año de lanzamiento y la sinopsis de cada título. Esta base de datos es increíblemente grande y en algunas ocasiones podremos elegir la carátula de la versión europea, americana o incluso japonesa. Esto es porque algunos títulos salieron con algunas diferencias en cada región. Ahora que ya sabes cómo instalarlo todo, mira cómo podría quedar tu biblioteca si te la curras un poco. Por último podemos añadir un programa opcional muy interesante llamado Kodi. Kodi convierte nuestra consola arcade en una estación multimedia capaz de reproducir vídeos de YouTube, IPTV o ver vídeos y películas desde un pendrive. Para instalarlo vamos a la pantalla de opciones, pulsamos en Retropie Setup, después Manage Packages y Optional Packages. En esta lista buscamos Kodi, le damos a OK y tardará unos 5 minutos aproximadamente en descargarse e instalarse. Después pulsamos Back hasta volver al menú principal y reiniciamos el sistema. Ahora tenemos una nueva sección llamada Ports donde encontraremos Kodi instalado. Ya se podría decir que tenemos la consola arcade bien chetada. Esto ha sido una pequeña guía para volver a nuestras mejores tardes. Eran tiempos en los que los juegos venían en disquetes o cartuchos y... ¡Sorpresa! Salían completos. No sabíamos lo que era el parche del día 1 o las siglas DLC. En definitiva, buenos tiempos. Si te ha gustado esta guía, déjanos un like y suscríbete. ¡Suscríbete!